Música Pues nos encontramos en las instalaciones del estadio Montefrío de La Guancha, pues muy recientemente con una renovación casi integral de tanto de las infraestructuras como del césped, tanto nuestro Club Deportivo Guancha como los clubes de nuestra isla ya pueden disfrutar de estas instalaciones inmejorables con las reformas y con las obras que ya se han hecho. Como podemos comprobar, pues totalmente nueva, una zona de vestuario, cafetería, conterraza, sala de entrenadores, enfermería y demás. Y seguimos trabajando con las mismas ganas e ilusión para que muy a corto plazo salga ya el proyecto de nuestra segunda fase, aún por terminar, en la que también contaremos con una zona de sala de prensa, gimnasio, una pequeña tienda también deportiva para el club. Y bueno, además, pues también el cambio de luminarias en todo el estadio y que ya por fin la infraestructura deportiva cuente con todas las innovaciones totalmente terminadas, con las mejores circunstancias que se les puedan dar para que se pueda disfrutar del fútbol en La Guancha con una calidad inmejorable. Y bueno, trabajamos con muchas ganas y con mucha ilusión para que en muy poco tiempo, pues ya el Estadio Montefrío definitivamente cuente con toda la instalación terminada y, pues como digo, pues con toda la calidad que requiere. Bueno, ya hemos abierto las instalaciones del Estadio Montefrío y ya la estamos disfrutando en plenitud, todo el pueblo de La Guancha. Y la verdad que es un verdadero lujo que el municipio de La Guancha pues cuente con estas instalaciones. Yo antes de continuar, pues me gustaría agradecer y animar a mi compañera Consejera de Deportes, Luz Verónica, pues por todo el trabajo que ha hecho en esta legislatura para conseguir transformar estas instalaciones en un proyecto que se inició en la legislatura pasada. Y ahora nos queda un paso más, que es la ejecución de la segunda fase del campo de fútbol en la zona alta, con un gimnasio, sala de prensa, unos baños y una tienda de venta del club. Y junto con el cambio de la iluminaria del campo de fútbol por alumbrado LED de bajo consumo, pues culmina un largo proceso de transformación integral de estas instalaciones. Y así nos va a permitir en los próximos meses pues tener unas instalaciones de primer nivel en el municipio de La Guancha. Unas instalaciones deportivas, un campo de fútbol, como se aprecia en las imágenes que se han grabado en esta entrevista. La verdad que es feliz y en este caso ya empieza todo el procedimiento de la, insisto, de la segunda fase, de la parte de licitación, que hay dos partes, la ejecución de la segunda fase que va a costar unos 100.000 euros, el presupuesto base de licitación, y luego también la sustitución de la alumbrado LED que va a costar unos 40.000 euros y sobre todo la alumbrado LED lo hemos hecho porque, primero por una cuestión de contaminación lumínica y segundo porque nos va a suponer un ahorro a largo plazo muy importante en el consumo energético de estos focos actuales. Con muchas ganas de seguir trabajando, seguir contribuyendo en la transformación integral de estas instalaciones de la mano de mi compañera Verónica y estaremos con mucho entusiasmo y mucho impetu para conseguir que en los próximos meses se acabe esa transformación integral y poder a disposición unas instalaciones inmejorables en el municipio de La Guancha. Todavía nos queda mucho trabajo, pero insisto, estamos en la última parte de esa transformación integral y con eso culminamos esta legislatura y este compromiso que asumimos desde la legislatura pasada, desde el inicio de la legislatura pasada, con los vecinos, con el club y con el pueblo de La Guancha. Es un verdadero lujo, yo juego a fútbol y vengo todas las semanas a utilizar estas instalaciones y les puedo asegurar que es un verdadero lujo tener en el municipio de La Guancha unas instalaciones de estas características. Y felicitar y agradecer en este caso también a todos los técnicos municipales del área de urbanismo, al concejal Juan Felipe de urbanismo y muy en particular a Verónica, la consejera de deportes, que ha sido la que ha atendido los puentes para que esta transformación llegue al puerto al cual nos encontramos en estos momentos. Ahora toca ejecutar esa segunda fase, el cambio de alumbrado, y muy en particular le toca a los vecinos del pueblo de La Guancha disfrutar del esfuerzo que se ha hecho de la administración para aportar estas instalaciones de primer nivel. ¡Gracias!